Arranca una semana muy, muy positiva porque la luna va de Leo. Siempre que está en luna Leo es muy, muy linda semana. Sí, vamos a avanzar, va a haber crecimiento, porque además Mercurio va a ubicarse en el signo de Tauro, el signo en donde está el Sol, por lo cual también activa muchísimo el trabajo y la luna va a estar, ahí la ven, creciente en el signo de Leo, por lo cual es una semana que apunta mucho al desarrollo laboral y profesional. Por supuesto, algunos signos seguirán conectados con el amor, pero el tema profesional va muy de la mano con toda esta semana. Sí, vamos a ver cómo arrancan estos signos. Por favor, el signo de Aries que tiene este Caballero de Oros, ahí lo ven, es un momento propicio para planificar las acciones, considerar las consecuencias a largo plazo. Este Caballero de Oros le presta atención a los detalles y avanza a paso firme hacia sus objetivos. Así que me gusta muchísimo. ¿Qué pasa con Tauro? Que Mercurio le diversifica las posibilidades y como verás, ahí tenés como la manera de comunicar los deseos, porque no es solamente la parte profesional, sino que te hace feliz para poder estar trabajando. Entonces hay una confianza que el trabajo sigue con pasión y convicción, con este tres que multiplica. Vamos con Géminis, que el trabajo en equipo es fundamental para que les vaya muy bien. También hay un muy buen lazo sólido. Ven con sus parejas, con sus socios para trabajar en equipo. Les va a ir brillante esta semana. Vamos con Cáncer, que va a tener esta misma carta, que es muy taurina la carta, y que te hizo tomar decisiones con cautela y apegarte a lo que sabes que te funciona, sobre todo a largo plazo. Entonces la verdad es que este Caballero utiliza la intuición de Cáncer para ir por el éxito laboral y profesional. Me encanta. Vamos a ver cómo le va a ir a Leo, que con esta luna en Leo y con Mercurio propicio, está buenísimo porque la realidad es que les va a ir muy bien con el tema laboral. Esto es muy interesante porque la guía en el trabajo es lo más fuerte. Lo más interesante también es que puede haber justicia laboral y que si querés pedir un aumento de sueldo, lo podés hacer. Vamos con Virgo, que tenemos una reina de bastos que le da límites claros en lo que quiere, en lo que desea para poder tener muchísimo trabajo. Le va a ir muy, muy bien a Virgo con esta luna en Virgo y con Mercurio desde Tauro. Vamos con Libra, que sí es un signo que puede estar transitando momentos más emocionales. Y con Mercurio en Tauro lo que puede haber es un enfoque más práctico de la vida diaria y buscar la manera de organizar un viaje que te haga disfrutar más de la paz y la tranquilidad. Vamos con Escorpio. Escorpio que tiene esta maravillosa sota de oros que te va a ayudar a saber ir claramente hacia tus temas laborales y profesionales. Sabés que el dinero lo querés, como verás lo estás mirando. Entonces ya no pasa todo por los deseos, sino que pasa por una base sólida para tu futuro. Vamos con Sagitario. Y Sagitario con esta reina, que los activa, les da la fuerza para comprometerse con el trabajo práctico, realista. Si bien hay amor, estamos más definidos, Sagitario, a la parte laboral y profesional. Y hablando de laboral y profesional, en el caso del Capricornio, tiene un momento muy positivo para no solamente trabajar, que eso ya sabemos que le va a dar mucho trabajo a este Mercurio desde Tauro, sino también para escuchar al cuerpo, para entender qué le pasa al cuerpo y empezar a trabajar con mucha magia sobre las cosas que te pueden estar pasando a nivel emocional, a nivel personal. Entonces empezar a ocuparte de vos. Primero vos, segundo vos, tercero vos para Capricornio. Vamos con Acuario, que este Mercurio en Tauro puede traer un enfoque más derecho hasta lo que digamos, más derecho y más directo hacia lo que es el dinero. Y con este As de Oros, claramente se pueden tener compras muy buenas y muy verdaderas de lo que quieren materializar. Y vamos con Pisces, que le vamos a dar mucha importancia a Pisces, porque Mercurio es de Tauro, les da mucha paz, les da como una tranquilidad para sentirse bien en sus casas y dedicar tiempo a fortalecer los lazos con amor y estar como comprometidos con su familia. Está buenísimo porque la comunicación desde Tauro les da practicidad, pero también les da mucha emoción para el amor. Bueno, te vemos el miércoles en nuestro super chat de los miércoles con Jimena la Carta, en donde hablamos con la gente, les leemos los mensajes y mucho más. Muchísimas gracias y nos vemos la semana que viene.